Por favor, porque es momento de poner atención. ¿Quién no se dio cuenta del video filtrado de Babo? Todo el mundo. ¿Quién es el cantante de Cártel de Santa? Bueno, todo el mundo, todo el mundo lo escuchó. Si no lo vio, de lo que se perdió, señora. Pero, ahí le va. Que si no le iban sus ojos, pues para eso están los nietos. Para mostrarles el video. ¡Ahora! ¡Claro! Vamos a ver cómo reacciona la abuelita ante tal video de Piensemi. ¿Qué negramos ahí? Mira, 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 Ericka, a ti negras. No manches, Ericka. Mira, mira, Ericka. Dios mío. ¿Qué fuiste con esto, Daniel? Es un cantante lo que le estoy diciendo. No manches. ¡Ven a ver, Dios! Te surto en mi corazón. Mira nada más. ¡Ay, hijo de todas mis... ¡Ey! Mira nada más, Ericka. Ven a ver, Ericka. ¿Pues qué de burro? Oye, hijo de los burros, ¿no es que tienen el... ¡Ay, cosita bella! Si a sus ojos no llegó ese video, la señora todo lo que estuvo diciendo ya le dejó más que la imaginación. ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Porque tiene la técnica del pearling, que se pone perlitas allá, bueno, ya sabe usted dónde. Oye, es que esto es artístico. No, hombre, ¿cuál es artístico? A ver, ¿qué necesidad tiene la abuelita de estar viendo ese video? El nieto que gana con eso. A ver, lo gozó, lo gozó. ¿No dijo nada? Están ahí, están dentro de las conversaciones, es para lo único. Las abuelitas son una bendición y qué bueno que se divierten con nosotros. ¡Besos a todas las abuelitas! ¡Besos! ¡Vaya que se aventó una buena divertida! Y esto fue... ¡Eviva News! Gracias, Ingrid, por Eviva News y ahora nos vamos...